Y bien tempranito, 29 años, eh, así que, eh, a ver, quiero, quiero confirmar, sí, efectivamente, es Huayna, que está cumpliendo 29 años hoy, otro año con vida, gracias a Dios, una torta espectacular, un globo, pero una genialidad, eh, muy, muy buena torta, mucho color, como a mí me gusta, mira, Jorjito, estás mirando, espectacular, eh, así que 29 años está cumpliendo Huayna, para los timberos, ¿viste? Y le tiramos números, 23.7, la temperatura en Buenos Aires en estos momentos, hasta las 9 de la noche te vamos a estar acompañando, sí, con las mejores canciones, ya estabilizado el 11, 31, 30, 104, 9, para que empieces a comunicarte con los otros, para que empieces a mandar tu mensaje, tu audio, en un ratito tiro la propuesta de hoy, sí, así que a estar atentos, a estar atentas, y no te olvides, además, 16 de septiembre, alguien de tu familia, alguien de tu entorno, seguramente está cumpliendo años, así que hace memoria, hace memoria, yo la otra vez me acordé al aire de un cumpleaños, eh, viste que, hoy tu hermano cumpleaños, le vamos a saludar a tu hermano, ahí está, se acordó, Jorjito, eh, bueno, un familiar recontra cercano, si ya te olvidabas del cumpleaños de tu hermano, a el de tus hermanos, te hicieron acordar, seguro, te hicieron acordar, mirá vos, Jorje, mirá vos, yo por ejemplo, puedo no acordarme el año, ¿no?, pero para las fechas soy muy, 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 eh, me acuerdo.